¡Suscríbete al canal! ...de Armenia y quiero preguntarte, ya que nos venís a comentar lo referido a Armenia Occidental y lo hablamos fuera, digamos, de aire también. Uno tiene familiarizado aquí en Argentina al país de Armenia, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre Armenia y Armenia Occidental? Es un país... Coméntate, a la gente capaz no sabe esto, ¿no? Sí, claro, bueno, perfecto. Ustedes conocen la fuerte presencia armenia que hay en Argentina, desde siempre, desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XX y hasta hoy somos más de 100.000 armenios. Bueno, salvo la última inmigración armenia desde la década del 90 hacia aquí, todos los restantes armenios provenimos justamente de la llamada Armenia Occidental, que es aquella armenia que históricamente estuvo dominada por el Imperio Otomano, cuyos nuestros antepasados fueron las víctimas del conocido primer genocidio del siglo XX, que aún está impune. Sí. Y bueno, todos esos armenios, nosotros somos los nietos, los hijos, los nietos, los binietos de aquellas víctimas que llegaron acá como exiliados al país, y esa es la gente que hoy son los ciudadanos de la República de Armenia Occidental. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue que Armenia se dividió en dos partes, que eran dos imperios, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, que tenían dominado a todo el territorio de Armenia y a toda su población, cuando los turcos cometen este genocidio, paralelamente la parte oriental de Armenia, la parte que estaba en el Imperio Ruso, se sovietiza. Sí. Entonces, la actual República de Armenia es el resultante de la etapa soviética, luego que cae la Unión Soviética, se independiza ese país, y la República de Armenia Occidental es el estado continuador del estado de Armenia de 1920. Claro. Porque, perdón, el genocidio, el famoso genocidio armenio, ocurrió desde 1915 hasta el 18, o sea, durante el auge de la Primera Guerra Mundial. Y si querés precisión sobre el tema, yo te podría decir que el genocidio armenio ocurrió desde 1894 hasta 1923. Ah. Empezó en el Imperio Otomano en 1894, con masacres muy importantes, aunque aisladas, de 300.000 personas, 90.000 personas, y la parte más notoria y más terrible comenzó en 1915, donde se planificó el genocidio de toda la nación armenia, y, como vos decís, transcurrió durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, termina, como vos bien dijiste, en el 18, y ya los rusos ya tenían su revolución. En el 17, bueno, los rusos, es interesante que, luego de la Revolución Bolchevique, cuando ocupan parte del Imperio Otomano, los rusos reconocen al pueblo originario de Armenia Occidental, en un decreto que forma parte de la Constitución Rusa, en 1917, y dicen, alientan a todo el pueblo de Armenia Occidental a obtener su total independencia del Imperio Otomano. Este, pero, te digo que termina en 1923, el genocidio material, porque en 1920, Armenia es reconocido como Estado por las grandes potencias del mundo, por más de 20 países, incluso por Argentina, en 1920, con un decreto de Yrigoyen, cuando quiera lo hablamos en detalle, y luego, lamentablemente, el mundo varía, los turcos tienen una insurrección contra el sultán, y el famoso este, Kemal Ataturk, que es presentado como un era nacional de Turquía, pero es un genocida más, que culminó, desde 1920 a 1923, arrasando a todos los armenios que permanecieron en la zona, o que habían vuelto, luego de la Primera Guerra Mundial, a sus territorios de origen, a sus casas, y ahí se produce otra nueva inmigración masiva de exiliados armenios que tienen que huir para salvar su vida. Muchos llegaron acá a Argentina. Actualmente siguen en lucha, ¿no?, tratando de que se recolocan los derechos de las tierras usurpadas en Turquía. Claro. ¿Cuentan, digamos, con apoyo internacional? La gran diferencia que vos mencionaste entre la actual República de Armenia y la República de Armenia Occidental se centra en eso. El objetivo de los descendientes de las víctimas del genocidio armenio que tuvimos que elegir a la República de Armenia Occidental, que es el estado continuador de la Armenia de 1920, tiene ese objetivo fijo, patriótico y nacional. Recuperar nuestras tierras, que el derecho internacional público dictaminó que son armenias en 1920, y el apoyo internacional, como estamos dándonos a conocer, el apoyo internacional lo tenemos desde 1920. Claro. Entonces, incluso acá en Argentina, con el decreto de Irioyen, simplemente resta que esta información baje a todos, acá en el país, a todos los argentinos, a todo el pueblo... Sí, que sepa la verdadera historia. La verdadera historia, en cuanto yo tenga la oportunidad de estar mano a mano con el canciller Cafiero, que será un gustazo para mí, decirle, bueno, nosotros somos... Acá nos presentamos, yo ya me presenté a la cancillería argentina, el 3 de mayo del año pasado, estaba el canciller Solá en ese momento, presenté mis cartas credenciales, y lo que le diremos, somos nosotros, aquellos que reconoció el presidente Irioyen. Claro. Cuando vos me decís, digamos, bueno, obviamente tenés el... sos el cónsul, pero, digamos, Armenia Occidental, vendría a ser Armenia, Armenia, digamos, la misma bandera, todo, o viste que hay países que se diferenzan, tenés, no sé, Irlanda del Norte, Irlanda Común, o del Sur, acá sería la misma insignia, o varía algo. El sentimiento patriótico de todos los armenios es el mismo, por lo tanto, si vos me hablas por sentimiento, no varía nada, pero las situaciones han cambiado, porque en 1991, la actual República de Armenia decidió separarse e independizarse como un nuevo país. Adoptó la bandera, una bandera cara para todos los armenios, amada por todos los armenios, que es la bandera que se constituyó en 1918, en aquella región, llamada históricamente la Primera República de Armenia. Pero nosotros, no por elección, sino por imposición de las normas del derecho internacional público, tuvimos que adoptar una nueva bandera. Claro. Porque somos un Estado, en el año 91, a ver, lo voy a sintetizar de esta manera para la comprensión. Sí. En 1920, hubo un Estado integral de Armenia. Ok. En 1991, luego de la sovietización de una parte y la usurpación completa del 90% de la otra parte, en 1991, la parte que estaba sovietizada se independizó y fue reconocida, así como en 1920 se había reconocido toda la Armenia, en 1991 se reconoció una parte por todo el derecho internacional público. Esa parte mantuvo la bandera de 1918, que seguramente iba a ser la bandera de 1920. Pero como la otra parte quedó aislada completamente y abandonada, nosotros ahora que nos erigimos como el Estado continuador de ese Estado gigante, que había, ven, aparte, que se escindió, estamos obligados por el derecho internacional público a tener otra bandera, que ahora se las presento para que la vean, es hermosa también, y nosotros amamos todas nuestras banderas armenias, porque somos parte de la misma patria, aunque en el 91 quedamos separados por el derecho internacional público en dos Estados. Claro, políticamente, hablando, serían dos Estados distintos, Exacto. Pero, lo que voy a decir es el rendimiento de nación, de pueblo, es uno solo. Exactamente. Y me imagino que el apoyo, por ejemplo, del pueblo armenio, políticamente, digamos, ¿lo tienen? ¿O tienen alguna traba también dentro de Armenia? Bueno, vos bien marcaste una palabra que es muy importante, que es pueblo. Una cosa es pueblo, otra cosa es dirigencia política. Claro, por eso. Y hay intereses en juego. Intereses en juego. Los intereses humanos, lamentablemente, las mezquindades humanas interfieren. Cuando este mensaje que estamos dando a conocer, por eso aprovecho esta oportunidad, llegue a todos los integrantes del pueblo armenio, no tengas dudas que el pueblo armenio va a estar en una unidad espiritual. Y va a obligar al pueblo armenio a todas las dirigencias a borrar esas mezquindades. Mientras tanto, mientras el mensaje esté tapado o no llegue con la vemencia que tiene que llegar y hasta el último rincón de la armenidad, puede llegar a haber alguna discrepancia por estos intereses dirigenciales que conviene a veces ir en un sentido que marca el corazón y el sentido común. Quiero que le comentes a la gente cómo es el pueblo armenio, ¿no? Porque uno lo tiene, digamos, muy familiarizado, como lo decía anteriormente, sobre todo, digamos, acá hay barrios específicamente que son armenios, la comida armenia es muy, pero muy rica, lo hablamos fuera de aire también. ¿Cómo es el pueblo armenio y cómo es esa unión con la Argentina, ¿no? En el gusto de la comida armenia hay unanimidad, no conozco nadie en el mundo que me haya dicho no me gusta la comida armenia. No, sí, terrible, muy rico. Acá me preguntaban, fuera de la emisión, ¿por qué todos los armenios terminamos en Ñan? Les cuento, todos los armenios terminamos en Ñan porque el sufijo significa hijo de, por lo tanto, mi apellido es Karamanian, yo soy hijo de la familia Karamanian, entonces así es y es fácil de identificarnos por eso, aunque hay muchos armenios que para escapar justamente del je... me preguntan ¿cuál es la comida típica de Armenia? Sí, por favor. Bueno, la comida típica de Armenia, bueno, no sé cómo responderlo con una palabra, pero... Omus, ¿no? Omus, sí, bueno, muy conocido que es el garbanzo, el... Es armenio, sí, es armenio, es armenio que también es árabe, se comparte con la comida árabe. Una comida armenia, por ejemplo, típico, se llama jerizá, que es difícil de explicar para mí qué es, pero la comida hay shish kebab, el shish lo conocen, escucharon esa palabra, el shish kebab, que es carne picada... ¿En una brocheta? O una brocheta, o con carne picada, o con carne de lomo aislada, como... ¿Qué piensas armenio? O es... Claro, sí, en la época del Imperio Otomano se llamaba Doner, al quepe, Doner, sí, bueno, el emesun es una típica comida armenia, que es el abierto, no el cerrado, como el árabe. Sí, qué hambre que nos agarró, la comida armenia... Falta un poquito para el mediodía, pero ya vamos viendo. La comida armenia es imbatible, pero bueno, los armenios, venimos del prestigio que se ganaron nuestros abuelos, que vinieron acá, vinieron sin saber el idioma, exiliados, con el horror de haber sido testigos del genocidio de sus familias, y acá se pusieron a trabajar, y todas las familias, los integraron, y ellos integraron a todas las familias del barrio, yo no se los tengo que contar. No es un pueblo cerrado, como se puede ver, por ejemplo, culturas que son... nada que ver. No es cerrada, sino que son... La cerrazón que pudo haber en un inicio solamente por esto, por el idioma y todo, pero los armenios, toda mi amplia familia armenia, nosotros somos, estamos totalmente integrados, acá, el demás está diciendo, esto ya se sabe, nosotros, yo por ejemplo, soy cónsul de la República armenia occidental, soy orgullosamente armenio, y orgullosamente argentino, totalmente... Y encima, digamos, tienen un club de fútbol, que lo hablábamos, el Deportivo Armenio, una institución de las categorías más bajas, pero que han pasado, como te decía, mi padre jugó en Deportivo Armenio, llegó hasta La Reserva, Don Walter Fidachi, y es, digamos, un orgullo para un descendiente jugar, digamos, y representar los colores del Deportivo Armenio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo he jugado al fútbol de toda la vida, y yo si hubiera jugado en Deportivo, si hubiera tenido oportunidad de jugar en Deportivo Armenio, ese es uno de mis grandes logros. Claro, ¿qué te parece? No hay duda de eso. Sí, yo te quería preguntar, vos, ¿cuál es tu función como cónsul de Armenia Occidental aquí en Argentina para que la gente se interiorice? ¿Qué es un cónsul? Y, a ver, ¿qué lo distingue de un embajador o de un emisario? Bueno, que son palabras que escuchamos mucho en los medios. Yo lo asumo como una función política muy importante que me honra, me trasciende totalmente porque estoy dando una patriada para que todos los armenios que me escuchan entiendan la importancia que esto tiene y yo, en lo personal, no veo diferencias entre la nomenclatura de cónsul y de embajador. Para mí es lo mismo, yo estoy acá para, con una doble función primordial, la primera es que todo el pueblo armenio conozca esta realidad que es una realidad jurídica, política, innegable, y que todo el pueblo argentino y sobre todo la dirigencia política de nuestro país vea esto, se estudie el tema y se comprenda y entonces conseguir el apoyo de la República Argentina para la República de Armenia Occidental porque nosotros estamos protagonizando una epopecia emocionante en el siglo XXI en la que todos ustedes, como pueblo argentino, espero que sean testigos de ver a todo el pueblo armenio de pie en la búsqueda de la recuperación de nuestras tierras y no tengo dudas que el pueblo y el Estado argentino nos va a apoyar. Entonces ese es mi trabajo, hacer conocer, reunirme con la mayor cantidad de los políticos de nuestro país y con el pueblo armenio para a dos puntas impregnar de conocimiento esta realidad y conseguir la solidaridad de esta causa justa que es hacer justicia con lo que pasó con nuestros antepasados en el genocidio, sobre todo en lo más importante que es la recuperación de nuestras tierras que es la consecuencia más trágica del genocidio porque lamentablemente los fallecidos ya no pueden volver a la vida. Lo que nos queda a nosotros es pelear en la memoria de ellos por nuestros mártires para recuperar nuestras tierras de 8000 años. Ustedes se acuerdan hablábamos también de titanes en el ring. El armenio canadagiano y el armenio campeón del mundo pero titanes en el ring tenía a los campeones de todos los países ¿se acuerdan? Los gitanos rumani los gitanos rumani y Ivanov tenía a José Luis campeón español al argentino el ancho Rubén Peuchele y la momia era campeón de Egipto y el campeón armenio ¿quién era? Ararat ¿se acuerdan del borde de Ararat? Sí y bueno el monte Ararat el monte bíblico donde encalló el arca de Noé el monte armenio Ararat y hoy está usurpado por Turquía nosotros los armenios no podemos permitir más esto nosotros tenemos que recuperar el monte Ararat y todas las tierras que el mundo dictaminó que son armenias hace ocho mil años y hace solo cien años que están usurpadas por los turcos es una coyuntura política geopolíticamente todos sabemos que las cosas cambian y esto cien años para nosotros toda nuestra vida pero para el mundo es un lapsus para la descendencia es importante que se recupere digamos de eso este objetivo que sigan además el camino que están haciendo ustedes tener este objetivo es una cuestión de información cuando esta información baje seremos todos testigos del pueblo armenio en pie buscando y recuperando buscando recuperar nuestras tierras y ahí va a estar seguro el pueblo argentino con nosotros ¿Cómo ves la política internacional del actual gobierno teniendo en cuenta con los países que se vinculan uno de ellos Rusia con Turquía también tienen buena aceptación y si le hicieron digamos llegar su opinión respecto a esto vos antes mencionabas que tuviste la oportunidad con el canciller anterior de poder hablar ¿tuvieron alguna respuesta por parte del gobierno? ¿crees que le va a dar importancia? No tuve la oportunidad que pueda hablar con el canciller solo he presentado mis cartas credenciales tal vez entendió mal pero sí hablé con muchos políticos argentinos que apoyan esta idea porque conocen la historia y las relaciones de la actual República de Armenia te doy mi opinión como analista político si querés está pagando las consecuencias de no hacer lo que se debió hacer en su momento los grandes pros se le dicen uno tiene que hacer lo que hay que hacer a costa de lo que sea en los momentos históricos en el año 91 cuando la actual República de Armenia decidió independizarse tenía que haber sido ellos erigirse en el estado continuador de Armenia de 1920 al no haberlo hecho quedó en una dependencia muy importante de Rusia y hoy lo que les pasa es algo natural cuando no tomas las decisiones que tenés que tomar a costa de lo que haya que hacer si tomas un camino fácil ese camino fácil lamentablemente termina mal y está terminando de una manera mala porque no tienen yo veo que la dirigencia política armenia actual está muy limitada en su soberanía en sus decisiones porque como bien dijiste está rodeada además no hay que olvidar que el el genocidio armenio ocurrió por un deseo panturranista panturquista de aniquilar a la nación armenia con un objetivo geopolítico y ese ese fin panturquista está vivo está vigente y en cuanto tenga la mínima oportunidad turquía de seguir avanzando para culminar lo que iniciaron al comienzo del siglo XX lo van a hacer y entonces es tremendo pero también también tenemos que hacer un mea culpa como humanidad que el genocidio está impune y hace más de 100 años no se castigó y lo tenemos al embajador de Turquía hablando por los medios actualmente porque es una persona que le gusta le gusta irse de boca este en Clarín en la nación escribió escribió cargándonos en nuestra cara diciendo que el genocidio no existe yo escribí réplicas a todo lo que escribió pero también me falta respeto siendo también digamos una persona un dignitario claro además una falta no solo de respeto sino una falta política importante porque se está inmiscuyendo no solo que está faltando el respeto a una historia que está absolutamente probada y que ellos tienen todavía son impunes a esa historia tienen un privilegio que no deberían tener sino que en nuestro país el genocidio armenio de Argentina se reconoció los tres poderes del Estado hay una ley lo reconoció el poder ejecutivo y lo reconoció también el poder judicial porque hubo un fallo del recordado juez Osharvide que falleció un fallo que dictaminó que el Estado turco cometió genocidio contra el pueblo armenio el imperio tomó en su momento y que el Estado turco es el actual responsable político entonces esta afirmación esta posibilidad que tiene este hombre de hablar es por la impunidad que tiene y nosotros llegamos también para cortar eso para enfrentarnos diplomáticamente a estas barbaridades y yo lo que si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con el embajador turco no va a ser para discutir el genocidio armenio que es indiscutible va a ser para pedir en las tierras que está usurpando de nuestra República de Armenia Occidental que es el Estado continuador de la Armenia de 1920 ante las entidades me imagino que hay pedidos digamos ante la ONU un cálculo digamos en qué situación está lo legal y los apoyos de los países que nos mencionaban este es el tema está todo estancado por un problema justamente legal porque la actual República de Armenia al haberse separado perdió la calidad de sujeto de derecho internacional público para hacer el reclamo entonces no lo pueden ellos ellos no lo pueden hacer porque si vos te separaste y te fuiste ¿qué reclamo vas a hacer? entonces el reclamo no tiene un ente que lo pueda realizar porque el reclamo lo puede hacer un Estado por eso aparecimos nosotros por eso se originó la República de Armenia Occidental porque somos un Estado y porque es el Estado el que puede hacer el reclamo y ya lo vamos a hacer estamos concientizando a todos los armenios a que formalicen su ciudadanización y con todos los armenios dentro del Estado vamos a estar en las Naciones Unidas y vamos a hacer el reclamo histórico por eso le digo que la epopecia del siglo XXI para la armenidad va a ser la recuperación de nuestras tierras al máximo nivel internacional y con todos los pueblos libres del mundo que tienen que apoyar esta causa justa y que bueno este mensaje digamos para la juventud sobre todo digamos para que sigan el legado que están iniciando vos y toda tu gente ¿cómo cómo hace la gente digamos para interiorizarse un poco más? ¿dónde puede acudir? ¿tienen página web? ¿cómo hacen para hablar con vos, con tu gente? bien esta es mi responsabilidad avivar el fuego en la juventud para mantener la antorcha prendida y bueno nosotros vamos a hacer todo lo que podamos ojalá que nosotros veamos la recuperación de nuestras tierras pero lo importante acá es el camino y dejar la antorcha entonces cualquier persona que quiera conocer más yo tengo ese compromiso estoy a disposición de ir en forma presencial o mediática mediante cualquier Zoom para explicar para debatir para que cualquier pregunta tenga su respuesta adecuada hay canales hay una página de Facebook Armenia Occidental hay una página de Instagram que hicieron ya Ciudadanos de Armenia Occidental porque yo empecé en marzo fui nombrado cónsul en marzo del 21 en mayo del 21 presenté mis cartas credenciales empecé mi aparición pública y la cantidad de gente que ha formalizado su ciudadanización con el poco el poco de amplificación que tiene este mensaje es llamativa esa gente conformó grupos activos de ciudadanos que está apoyando generaron estas páginas de Facebook páginas de Instagram y este les puedo dar una dirección de mail que es importante consuladoarmeniooccidental arroba hotmail.com consuladoarmeniooccidental arroba hotmail.com todos los armenios que quieran mandan un mensaje ahí hay gente trabajando para contestarles y bueno y nos vemos nos encontramos hablamos perfecto estaría bueno que esto se aplique en los colegios muchos colegios armenios también que le enseñen la verdadera historia también para que desde chiquitos vayan fomentando todo esto claro esa es una una reflexión que tienen que hacer todos los dirigentes nosotros permanentemente estamos abiertos a la charla dirigencial para que todos los dirigentes comprendan esta realidad y esto es una cuestión de tiempo va a llegar esto que está diciendo vos y es importante este es un país en donde tenemos mucha presencia educativa hay muchos colegios armenios hay colegios en Capital Federal en Vicente López en Valentín Alcina bueno hay mucha presencia armenia y es cierto lo que vos decís es importante importantísimo bueno te queremos agradecer enormemente por tu presencia a vos a tu compañero que está haciendo el aguante te convocaremos más adelante para que nos sigas comentando digamos como viene esta lucha que como decías vos es recuperar la historia y que se termine de juzgar a las personas que cometieron el genocidio bueno yo les agradezco el espacio realmente la atención el interés y si es así es algo que lo hacemos con mucho gusto con mucho amor patriótico lo hacemos porque somos armenios invitamos a todos a que nos acompañen porque es una causa justa una causa humana que nos honra liderar y que sé que ustedes van a estar con nosotros porque se van a estar dando cuentas por la misma de las preguntas y les agradezco les agradezco soy yo el agradecido saludo y 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